Pero vivir en desierto, pero vivir en desierto, se necesita muchísima agua, pero no hay agua, a menos que tengas un río o lago, y hacen es similar, lo lleven mucho, hay pastores cobales, si vives en la semana, es peor en la semana, más agua, más agua, y en la semana, hay el agua, hay el agua, hay el agua, para vivir en la semana, hay más agua en la semana, y la gente puede cultivar, es humedad y se caen las temporadas, hay ciudades, a la agua, a la agua, a la agua, y en el tropical, hay muchísima agua, entonces tienes muchos fríos y lagos, pero no mucha gente, hay demasiada vegetación, y es muy difícil construir las ciudades y caminos, hay el agua, hay el agua, hay el agua, hay el agua, y me preguntó si puedo hacer un canción o rap en español para ella, y eso es. I know my pronunciation wasn't the greatest ever, but hopefully you enjoyed it. Make sure you like, share and subscribe, wherever I'm pointing to. Have a great day, and of course, don't forget to study. Have a great day, and of course, don't forget to study. Just know, don't forget to study. Bye. Bye.